Un abrazo fuerte y internacionalista por parte de la Alianza por la Justicia Global a todas y todos los que se están reuniendo en Uruguay para el segundo foro por la paz de Colombia. Esperamos con afán la llegada de la paz con justicia a este país después de tantas décadas de conflictos sangrientos. Para nosotros de la izquierda estadounidense, nos alegran las luces de inspiración que recibimos de los movimientos populares de Latinoamérica. Saludamos a los uruguayos y las uruguayas en este acto importante de solidaridad. Saludamos a las colombianas y los colombianos que luchan tan valientemente por la liberación de las garras del imperio y de los que ponen las ganancias transnacionales antes de las necesidades de los pueblos. Colombia con paz y justicia puede cambiar no únicamente la región, pero el mundo. Su ejemplo será un sendero para todos hacia un mundo mejor. Gracias.